Yo la verdad que estoy por pedir un favor, pero no sé cuántas bolas me van a dar. Con el teléfono veo por todos lados, se ha perdido la intimidad, así que... No sé, es muy... me desanima muchísimo, porque podríamos hacer una cosa entre nosotros, íntima, y veo que no da tiempo y se sube al Twitter y todo lo demás. Me genera cero problemas porque no tengo doble discurso, nada más que parece que fuera ahí, y se viraliza y se repite, y tengo cero problemas con el presidente. El boludeaste no me trajo ningún inconveniente, pero se viraliza innecesariamente, y realmente yo de otro no lo haría, no sé cuál es el sentimiento. Y es más, veo acá que él me está grabando, he visto videos de 50 minutos completos míos. Ni yo me los aguanto. Entonces, ¿me parece que podemos hacer algo más íntimo entre todos? Si les parece. ¿Te parece o no? Y entonces cortás y veo la luz roja, me siento amedrentado. ¿Vale? Dale, aflojada.